¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en 3, 2, 1! De lo que te sacan con palas más personas A que van a ver, a que alaben a la bestialidades del rap en persona ¡Vamos! 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 El Xbox One, el D, te dice J-Lo, pero solo es Plungo Vos estás mirando y tratás de verlo, pero no, y te perdono Mi hermano, sé que llanto es tu pasión Por eso lloras, cada vez te canto una canción Hermano, te lo traigo, así mi hermano, por mi posición Hermano, te lo traigo, así de tranqui, en mi visión Nunca cambio mi posición, menos por una convicción Hermano, salgo de una adicción, para traer a otra adicción Hermano, te lo traigo, lo mío fresco y esto en esto Por eso pienso transmitirlo, porque quieren hacerlo así mi hermano Y ni les creo, dicen que es rapio lindo, pero me miran feo Hermano, te lo damos en 3, 2, 1 Relata este partido, yo estoy barriendo Los machos no lloran, te relata, está lloviendo No les preocupan a mamá, estoy yo llegando Pero no me importa, estoy comiendo, la escena no me importa Tranquilo corto, parto la torta Y no me importa amigos, si este la afronta Estoy escribiendo tantas notas en mi papel Que el cirujano me pregunta si es impronta Quedate vos del cirujano, no me importa La cancha es mía y lo sé, hace tantas notas O tantas eras, ya no prospera La vida es corta y mucho más para el que la espera Estoy perdido y tengo 33 en mano Pero amigos, yo no te estoy mintiendo Juego a la verdad para ver si la canto de antemano Empieza mi minuto, empieza la apoderación Este loco Gil es más simple que Kikon El chanto es la pasión, justamente Paso de la defra a la inspiración Pero ahora el tema, este no es un problema Sino el mensaje, en el mar se rompe la botella Y ellos son mi tema, y los piratas se emboban Si lo canta la sirena Esa es mi inspiración, eso es lo que tengo Junto en mi sonido, mi musicalización Todo es inspiración, una modela de terror Le saco fotos a Emily Rose En el baño no me daño con lo que hago hermano Yo, esto es pura lealtad Yo no te miro feo y tampoco te miro mal Hay muchos idiomas, pero yo elijo hablar con la verdad ¡Yeeepo! Increíble batalla guacho Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 A ver, si hay una réplica entre 3 personas, ¿no? Sí, tiras yo 3 Entonces, fuerte aplauso para Nightwolf Guacho, hay una réplica entre Big L, Max y Lom 4x4, 4 en cada uno Arranco tranca, guacho no me apuro Gracias por ese trago de branca mentira, era jugo Para que vos veas, amigo, que esto es un conjuro Me raspa el pucho, igual, amigo, no lo fumo Ey, yo, hermano, no me digas nada Menos para escucharte con la forrasgada Ey, yo, hermano, yo te lo traigo al cielo Que me mires con esa cara Tampoco hablando de las buenas ni las malas No vi a la sirena, conocí a la sirenita La cama hago que vibre y aunque no le sirve, grita La garganta raspada y no lo pido Rasgo la hoja, no compruebo lo que digo Pa' que vos veas, amigo, no lo pido Están pidiendo ayuda y yo solo escuchaba ese grito Ey, yo, hermano, es verdad Cuando se escuchan las sirenas Los blancos se esconden Y los más negros raperos suenan ¡No! Bueno, es un trabajo blanco Y me la doy en la perra Esa no te creo Creo, no me confundo Le estás hablando al Miguel del otro mundo Igual, amigo, es un problema Rapeo negro ya no le ha rapeado Le pesaban todas sus cadenas Pa' que decirte, amigo, en la escena No raperos en otro mundo Vengo de la nueva era Me gustaría ver a Big L detrás de esos anteojos Pero desde acá le intimido hasta los piojos Lo que se carjome no es porque está en Mazufla Te están esperando haciendo una cápsula Igual, amigo, el balón ya va con efecto Cápsula del tiempo Rapean entre ellos No me ven los defectos Pa' que decirte, amigo Giro con defecto Balón, balaro, derecho Me esperan con una cápsula 20 G de válvula Me dicen, varón, es rap espectacular Madafaka, te lo trago así sin calcular Yo te lo suelto así Mi hermano rompo tu vúlgula ¡Qué pa! Tres, dos, uno Pero no es espectacular Es lo cierto de un experimento experimental Entre entrar al desierto y agua encontrar El chavo está acordado por dentro Que con vibra, vibra el esqueleto al azar ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para los competidores, guacho! Ahora sí Todos juntos Jurado la cuenta de Tres, dos, uno A ver, a ver Pasa Hay una réplica ¡Fuerte aplauso para más guacho! Mira ahí, réplica, se dice ¡Qué millón! Cuatro por cuatro, tres entradas cada uno, ¿sí? Cuatro por cuatro, tres entradas cada uno ¿Lo que te alcance? Ahí va el chocobo, de ática, arranque el alz ¡Gol! 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 Tres, dos, uno Yo me aflojo si entro un viernes Los pelos, las ideas, los piojo El antojo de no joderme Hey yao, si me enojo pierden Porque mojo el ojo como mojo Cojo el antojo a quererme A quererme por antojo Ni siquiera el rojo por el viernes Yo solo tengo unos ojos verdes Y te veo desde detrás del anteojo, nene Porque sé que tenés ojos verdes ¡Los tienes! Más vale que los tengo Pero no conoces el del bolsí Por simular el cerebro Entró como de Rossi Pero solamente te des cosi en el infierno Entrás en el averno Al vernos tíos posti Mucho de un sir, guachín Corre como de Rossi Convídame de esa dosis Guachín Yo te lo suelto y entro al ring Ni siquiera me hablan Me miran mal, solo a mí Si entra juego como crono Y es lógico No tengo dosis Tengo dosis temas cronológicos Hey yao Te paso el antojo Como en el monopolio Que doble al mono es obvio Agarre el micro y le hice el antojo A lo que no es odio Rapa es molesto Yo no lo entiendo Le agradezco Me presta esto Yo no lo tengo A la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica Se la damos en 3, 2, 1 Se la damos en 3, 2, 1 A esas cosas en la compé Solo las vivo yo Vengo a competir en un rap Y creen que les doy un show No sé si me antojo Entra en shock Parece Shaggy ¿No? Eso porque no rapeé yo Porque si hubieran tomado ese tiempo Hubieran visto que soy el telón A la pasta Se lo bajo Disparo Te estaca Está cayendo el barca A mí ni me van cal Se cierra el telón Parece que es el fin Estaba rapeando Voy al mic Me lo dieron a mí ¿Vamos a hacer? Madafaka Nunca lo hicieron así Yo no nací ¿Cómo nacir? Y el telón se cerró Para hacer la corta Para que se escuche la voz Y no vean al cara rota Esa es la vida de un rasta Esa es la vida de un gasta Viviendo en el Rockstar ¡Epo! Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pásalo Un fuerte aplauso para mí Venga, cuatro Venga ahí ¡Qué batalla!